La segunda modificación al Plan Regulador Comunal comienza con la imagen objetivo. En términos generales, la imagen objetivo es una reseña acerca de las modificaciones propuestas por la Municipalidad de San Pedro de La Paz. Recordemos que el Plan Regulador Comunal es una herramienta para regular el desarrollo armónico de la ciudad, señalando qué, cómo y dónde se puede edificar o construir y por tanto no asegura ni compromete obras. Además, puede realizar declaratorias de utilidad pública, es decir, reservar terrenos con el fin de crear espacios públicos como calles, parques o plazas. Uno de los problemas que se evidencian en nuestra ciudad son la intensa expansión urbana que conllevan congestión, deterioro de espacios naturales y comunitarios y segregación urbana. Para ello, entre las modificaciones propuestas por la Municipalidad a través de la imagen objetivo, destacan cambiar el trazado de la avenida El Venado entre William Condom y el camino a la laguna para evitar que pase por áreas naturales. Declarar como plazas públicas diversos espacios comunitarios de la ciudad. Declarar como parque comunal diversas áreas naturales como el sector de la humedad Los Batros, Parque Laguna Grande y la Laguna Junquillar. Disponer de normas para el diseño sostenible de nuestros futuros espacios públicos. Crear una zona residencial exclusiva con baja densidad en el sector El Venado. E incorporar exigencias de estacionamientos o para bicicletas, entre otras. De esta forma, la segunda modificación al Plan Regulador Comunal busca contribuir paulatinamente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de San Pedro de la Paz, promoviendo el resguardo de los bienes naturales y públicos y la movilidad eficiente en un marco de concentración e integración social y urbana. Puedes revisar el listado completo de las modificaciones propuestas en el sitio web del